En el pasado invierno a la rabal yo fui, vi cosas que dejaron triste mi corazón. ¿Por qué ni no miras gente que vive sin hogar, con las huellas del frío, del duro frío en su mirada? ¿Por qué yo vi los niños jugando en el camino, con barro que les mancha ya para siempre ropa y destino? La nubia de otro invierno muy pronto caerá. El rostro de los niños de nuevo fallarán, porque en la tierra nadie les dará su calor. Pero mesas tiene el mundo, pero, pero mesas no son amor. Pero tal vez un día, un nuevo amanecer, su voz llegue hasta el cielo y el cielo premio su padecer. Su voz llegue hasta el cielo y el cielo premio su padecer. Su voz llegue hasta el cielo y el cielo premio su padecer. Su voz llegue hasta el cielo premio su padecer. Gracias por ver el video